Buenas noches, muchas gracias por seguir nuestras actividades desde el Centro Cultural de España en El Salvador. Les damos una cálida bienvenida por acompañarnos esta noche. Damos inicio a uno más de nuestros conversatorios de Alerta Planeta. Mi nombre es Emety Pleites y tengo el gusto de dar la introducción y la bienvenida para todos ustedes en esta actividad en la que estamos buscando mantener la conversación abierta sobre cómo el tema de ecología nos está afectando en los últimos meses. La emergencia por el COVID-19 nos ha impactado de muchas maneras. No podemos negar que en el campo del medio ambiente también ha habido cierto impacto y estamos a la búsqueda de platicar sobre cómo podemos alcanzar la reactivación socioambiental y económica en términos, especialmente en términos ambientales para esta plática. ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos que debemos seguir para transformar esta crisis en oportunidades? Y en ese marco agradecemos la participación, la buena respuesta y la mano amiga que hemos recibido por parte de FIAES desde hace algunos meses en que nos planteamos abordar estas interrogantes y varias más. Esta noche nos van a acompañar para platicar un poco sobre una visión innovadora y vanguardista a cargo del ingeniero Jorge Oviedo, director ejecutivo de FIAES, que es el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador para platicar sobre cómo podemos, qué herramientas, qué estrategias nos funcionan mejor para que el impacto ecológico y el ambiental sean menores. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Emethy? ¿Cómo está? Gusto en saludarla. Igualmente. Muchas gracias por hacerse parte de esta invitación y por tomar a bien el conversar con nosotros un ratito. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes como Centro Cultural de España en El Salvador y al conversatorio Alerta Planeta por dar estos espacios para posicionar el tema del trabajo que podemos hacer por la naturaleza de la cual somos parte. Excelente. El ingeniero Jorge Oviedo Machuca es ingeniero agrónomo con maestría en manejo integrado de recursos naturales en la especialidad de economía y sociología ambiental del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIA en Costa Rica. Tiene amplia experiencia en la gerencia y la dirección estratégica en diversas instituciones relacionadas con la agricultura, con el medio ambiente, con el desarrollo rural en la región y pues sabemos que su perspectiva es bastante constructiva y bastante importante sobre este tema del que vamos a platicar. Pues tenemos mucha información que procesar así que le dejo la palabra ingeniero sin antes dejar escapar la oportunidad de decirle a nuestra audiencia que cualquier consulta nos la pueden hacer a través de los comentarios de esta publicación en Facebook Live o en la página de FIAES y nosotras lo haremos llegar al ponente para que podamos resolver las consultas. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Emety. La verdad es que este diálogo pues de jueves por la noche que ustedes han instaurado tiene muchos seguidores y tiene mucha información importante y esperamos que con ello nuestro aporte como FIAES también sea relevante en el marco del tema que vamos a tratar que es la reactivación socioambiental y económica en el marco del COVID-19 en Latinoamérica y vamos a ver específicamente el caso de El Salvador. En ese sentido es importante establecer un contexto y aquí quiero pedirles pues a todos los que nos escuchan que si en algún momento quieren hacer algún comentario, quieren dejar una pregunta o un saludo, lo vamos a hacer bastante iterativo, Emety me va a estar apoyando en ese sentido para que podamos tener un diálogo al respecto. Entonces en el tema del COVID realmente el punto es que cuando hablamos de una época post-COVID, realmente cuándo inició esto para el caso de Latinoamérica y El Salvador y es complejo definirlo porque más bien se van tomando decisiones sobre la marcha. Las personas, los hogares, las empresas, las organizaciones, los gobiernos han ido tomando decisiones sobre la marcha en un tema de prueba y error. Lógicamente ninguno pues tenía una experiencia sobre este tema y obviamente fue momento también de hacer gala de nuestros mejores conocimientos para este tema. Entonces en la parte del diagnóstico, cuál es esta situación actual y por supuesto desde una perspectiva realista, qué podemos esperar respecto a nuestro futuro. Quiero en ese contexto dejar bien claro entonces que vamos a abarcar los temas desde el punto de vista económico, social y ambiental. Como saben, la sostenibilidad tiene que verse de estos tres enfoques. No podemos hablar de sostenibilidad, no podemos hablar de sustentabilidad si tenemos, si no tenemos información de los impactos económicos, los impactos sociales y los impactos ambientales que esta pandemia nos está causando, que son aspectos que se encuentran interrelacionados y en un contexto global. En ese sentido quisiera que nos situáramos en las cifras, lo que le gusta mucho a los economistas y yo creo que es importante también que como ciudadanos nos adentremos en este camino y podamos conocer, interpretar las cifras que se nos están dando. Por ejemplo, quisiera que nos situáramos aquí en el cuadro 3, que habla de las proyecciones de crecimiento del PIB en el 2020. ¿Cuál es la situación generalizada en el mundo? Bueno, en lugar de tener un crecimiento, vamos a tener un decrecimiento, es decir, un crecimiento negativo. Como saben, nuestro PIB venía creciendo a tasas de un 2.2%, 2.3%, un crecimiento bastante limitado, pero realmente la propuesta y los escenarios, digamos, más optimistas establecen de que vamos a tener un decrecimiento en el 2020 de menos 3% y algunos escenarios lo indican en un menos 5.4% como lo vamos a ver. Sin embargo, eso no es exclusivo para El Salvador. Esa es una situación que se está dando en toda Latinoamérica, como podemos ver. América Latina y el Caribe, como un todo, tiene una proyección de crecimiento de menos 5.3%, Argentina de menos 6.5%, Brasil de menos 5.2%, busquemos otra economía muy fuerte en la región México de menos 6.5% y nuestros vecinos más cercanos, Panamá de menos 2%, Costa Rica de menos 3.6%. Quiere decir que el panorama global en el crecimiento económico, que estas cifras de crecimiento económico implica la dinamización, el crecimiento de la economía, la generación de ingresos y empleos que tenemos. Entonces, ese es un contexto importante. Y también otro tema muy relevante para la economía salvadoreña y para varias economías latinoamericanas es el tema de remesas. Recuerden que en el caso salvadoreño, las remesas representan una importante fuente de ingresos y generación de empleo, recursos y paliativos para el tema de la pobreza. Y vemos que en el caso de las remesas, la importancia que tiene es las contribuciones que tiene al PIB en las exportaciones de productos básicos, las remesas y el turismo. Vemos entonces en el caso de El Salvador, que su PIB realmente mucho de la generación de empleo y de riqueza, como porcentaje del PIB, está representado por el tema de las remesas. Y vemos también que el turismo y los viajes en general son otros sectores que están siendo fuertemente afectados por el tema de la pandemia. Entonces vemos que hay una afectación en el tema de las remesas, hay una afectación en el tema del turismo y los viajes. Y esto es importante destacarlo, que es en toda Latinoamérica con diversos matices, ¿verdad? Que podemos verlo en este momento. Asimismo, la pandemia nos está dejando impactos sociales. Podemos hablar de la pobreza como uno de los indicadores principales, digamos, en este tema. Vemos, por ejemplo, como la pobreza extrema en un escenario de caída del PIB en la región, en América Latina, del 5.3% y un aumento del desempleo en el 3.4% en el 2020. Entonces vemos que la población en general, la pobreza en Latinoamérica, va a tener un crecimiento, digamos, que teníamos de 30.3% para el 2019 a pasar a un 34.7%, es decir, un aproximadamente 4.3% de mayores pobres que multiplicado por la población de varios millones en América Latina, estamos hablando de varios millones de personas que estarían engrosando esta categoría. Y en el caso de pobreza extrema también, estamos hablando de un 11% que se estimaba en el 2019, se estaría previendo un 13.5% a nivel de pobreza en América Latina. Vemos también otro tema importante, como en el ámbito social, el tema del empleo. Y vemos como también en la parte de empleo tendríamos afectación, tanto en el total de ocupado como en el porcentaje de empleos perdidos. Por ejemplo, para el caso de Latinoamérica, tendríamos entonces que de empleos formales, estaríamos hablando que, recordemos que de todos los empleos formales, 116.7 millones, pero tenemos aproximadamente de informales, 146.3. Cuando hablamos de informales, son personas que no tienen acceso al seguro social y a otras prestaciones de ley. Para un total de empleo de 263 millones. ¿Cuáles son las proyecciones de empleos perdidos? Se habla que en Latinoamérica estaríamos hablando de menos 14.8% y vemos como en el caso de El Salvador, estamos hablando de un menos 23.9%. Eso realmente ya lo estamos viviendo. Todos conocemos personas cercanas que, principalmente relacionadas con sectores como el agrícola, el agroindustrial, sectores de servicios, sectores de turismo, han perdido su empleo producto de esta misma situación. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta en la parte del ámbito social. En ese sentido, saliendo un poco del tema latinoamericano, ¿cómo lo vemos ahora específicamente en El Salvador? ¿Y cuál es la realidad, digamos, que nos está tocando vivir? A nivel macroeconómico, tenemos que se está dando un impacto en el PIB. Ya lo vimos junto al PIB, el tema de remesas. Entonces, está habiendo una desaceleración económica, es decir, una ralentización del crecimiento. Hay una tasa de desempleo en aumento. También está habiendo, producto de la respuesta de la pandemia, un mayor endeudamiento en el país. Esto también genera un posible freno a las inversiones, ya que uno de los principales inversionistas es Estados Unidos y también tiene una desaceleración y un decrecimiento económico. Ha habido una confianza afectada y eso está muy relacionado con el tema de inversión. Y esto está relacionando que haya un aumento en la pobreza multidimensional. Recordemos que la pobreza no solamente es la carencia de ingresos, sino que también está relacionado con el tipo de vivienda, el acceso o no a servicios, la esperanza de vida y otros ámbitos del tema social que son importantes. Entonces, en el país se han generado medidas de apoyo al sector informal y MIPIMES. Acordémonos que el 90% de las empresas en El Salvador lo son. Ha habido un mayor involucramiento del Estado en las decisiones que han afectado a la empresa. Hay un reto por la reinvención de la matriz productiva. Tenemos que enfocarnos en una estrategia que sea multisectorial y sin duda hay que reestructurar el gasto público porque los énfasis que debemos de poner ahora en el tema de salud y luego reactivación económica son importantes y esto genera definitivamente un reto enorme para el tema de la creatividad. En la anterior lámina estábamos viendo los impactos a nivel macroeconómico, es decir, estas variables grandes que miden el empleo, el ahorro, la inversión en un país y ahora podemos situarnos en cuáles son los impactos a nivel microeconómico, es decir, cómo lo sienten el bolsillo de las personas, los hogares y vemos que definitivamente se está experimentando menor ingreso por el factor remesas, por el factor desempleo. Obviamente hay cambios en los hábitos de compra, está habiendo mayor endeudamiento en las personas, en las familias, producto del desempleo, hay una falta de liquidez y por supuesto hay un freno al desarrollo de los planes que se tenían, digamos, como familia, como personas o individuos. Por supuesto, esto está generando una contracción del gasto porque si menor número de personas tienen disponibilidad de ingreso, hay una contracción del gasto, obviamente del consumo y de la inversión y obviamente el gasto, los cambios de hábitos se están enfocando principalmente a productos de primera necesidad y a productos de uso farmacológico. Está habiendo un mayor uso del crédito formal e informal, se está dando obviamente una búsqueda de empleo alternativo u otras fuentes de ingresos, que para el caso de El Salvador esto ya se venía dando y ahora se está acentuando, mayor conciencia en el tema de salud y por supuesto han aflorado la creatividad, ¿verdad? Empresas que han diversificado sus rubros, emprendedores también que han diseñado nuevas estrategias de acceso a su mercado, etcétera. Entonces, justamente toda situación nos trae también retos y nos trae también la posibilidad de enfrentarla de diferentes maneras. Vemos que la proyección de la economía salvadoreña, como les mencionaba, está justamente en el medio y similar a lo que está sucediendo en América Latina, es decir, la economía salvadoreña se prevea que decrezca un 5.4% según el Fondo Monetario Internacional y según estimaciones que se tienen de este fondo, será la segunda economía más golpeada en la región y con una contracción del 5.4%. ¿Por qué destaco esto? Porque a nivel latinoamericano, pues, la economía salvadoreña, su, digamos, su peso en la, en el peso de las economías globales es menor y por eso es que, aunque sea una de las economías, digamos, más, más golpeadas, hay otros países que tienen crecimiento, de crecimientos menores. Es importante mencionar que no todo es negativo. También, dependiendo de si se logra contener las expectativas del tema del COVID y se puede reanudar gradualmente la actividad en la segunda mitad del 2020, la economía global sí podría crecer un 5.8%, pero hasta el 2021. Es decir, que este decrecimiento se espera que solo afecte al año 2020 y por eso hay que hacer buenos planes y optimistas planes para el año 2021. ¿Cuáles son las acciones que han tomado, que ha tomado, digamos, el gobierno ante el tema de la pandemia? Yo creo que es importante que los conozcamos para tenerlos presentes. Primero, se han aprobado 2.000 millones de dólares que se aprobaron en la Asamblea Legislativa en marzo para hacer frente al COVID-19 y el 70% se destinó para la emergencia sanitaria y el 30% para las alcaldías. Adicionalmente, se aprobaron 1.000 millones el 5 de mayo. Entonces, en general, se han generado 3.000 millones adicionales para enfrentar el tema de la pandemia. Dentro de esto está un plan de reactivación económica por préstamos por más de 1.100 millones. Este fue un esquema de trabajo que se consolidó y se trabajó junto con AMEP y otras gremiales en conjunto con el Ejecutivo. Se han creado dos fideicomisos, uno de 140 millones para la micro, pequeña y mediana empresa, y otro de 360 millones para el otorgamiento de créditos. Hay un fondo de más de 100 millones para empresarios del sector informal y adicionalmente tenemos un plan para la agricultura de 500 millones y se pretende con estos planes de política crear un millón de empleos en el campo y buscar la autosostenibilidad en términos alimentarios. ¿Ven mi pantalla en este momento? ¿Ven mi pantalla en este momento? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Continuando, tenemos también que creo que ustedes han escuchado que en el tema del dinero para la generación de la deuda se ha recurrido a bonos y ha habido, digamos, una caída en el valor de los bonos que ha generado una alza en el interés que se debe pagar, que debemos pagar como país para este tema. Entonces, vemos que si el país sale en estos momentos a buscar dinero en el mercado internacional tenemos que pagar mayor cantidad de intereses por ese dinero debido a que el nivel de riesgo país ha crecido. Tenemos también que la caída, se ha tenido una caída en el precio de los bonos de El Salvador y antes de la crisis del coronavirus teníamos que los bonos estaban por encima de 100 dólares pero tras el anuncio de la emisión de los 2.000 millones este cayó significativamente y ahora han vuelto a caer a precios por debajo de 75 aunque se han venido recuperando. Algo importante es que por ahora el nivel de deuda del país sobrepasa el 70% del PIB y según estimaciones de los economistas si el país obtiene los 3.000 millones en deuda que ha solicitado este porcentaje se elevaría a más del 80% del PIB incluso hay algunas cifras de que si comparado con el PIB del 2019 esto estaríamos cerca del 90% de deuda para en términos prácticos significa que por cada dólar que se genere en el fisco, digamos para generación de ingresos del Estado ya 90 centavos estarían comprometidos para la deuda. Dejando de lado ahora los impactos económicos entremos un poco a los impactos sociales que están en nuestro país hay un aumento en las desigualdades hay también desempleo pobreza también un tema importante las implicaciones para la salud mental que estamos viviendo producto de la crisis económica y social también por los nuevos cambios de hábitos en la vida y en el trabajo también hay un riesgo en el atraso de educación eso es importante porque ya El Salvador tenía digamos limitados avances en el tema de mejoras en la educación y con la virtualidad de la cual no todas las escuelas o sistemas públicos o privados estaban listos para afrontarlo ha habido también un deterioro una adaptación obviamente que esperemos no impacte demasiado en la calidad de la educación en nuestro país por tanto un tema importante es garantizar la seguridad alimentaria y los servicios básicos de la población crear nuevas fuentes de empleo proteger empleos actuales desarrollar nuevas habilidades que esto tiene que ver con la mano de la creatividad promover la esperanza en el futuro y las estrategias de salud mental por ejemplo este conversatorio tiene mucho que ver con promover esto promover justamente información pero enfocada de una manera positiva que nos permite tener elementos para desarrollar nuestras estrategias y nuestra creatividad y sin duda en varios del sistema educativo a nivel universitario y educación media especialmente en carreras prácticas relacionadas con el medio ambiente o la agricultura que es tan importante el tema de las prácticas es necesario realmente identificar cómo podemos paliar digamos esta situación que por el caso de la pandemia no puede accederse a laboratorios y otras actividades en ese sentido es importante mencionar que vemos también también en el tema de los empleos estamos hablando de que cerca de un de 80 mil empleos se han ya identificado perdidos por la crisis del COVID y aquí tenemos estimaciones por ejemplo que demuestran que entre 80 mil y 110 mil empleos durante el 2020 sería el efecto que tendría sobre la generación de empleo y que estamos haciendo referencia a que esto sería el doble del impacto que se causó en el 2009 y esto se estima de acuerdo a que en ese momento en la crisis del 2009 que hubo también una crisis a nivel global debido a la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos tuvimos también que la economía salvadoreña decreció pero solamente un 2.1% y en esa oportunidad se perdieron 40 mil empleos sustentados digamos por los registros empleos formales sustentados por los registros del seguro social entonces eso es importante obviamente tenerlo en cuenta para el conocimiento del impacto que estamos sufriendo en El Salvador ahora bien la pobreza multidimensional y el COVID vemos la relación que tiene todo el protocolo COVID que hoy debemos utilizar pero que en el caso de la pobreza esto se ve digamos agudizado y muchas veces impedido de echarlo a andar por ejemplo cuáles son las privaciones más comunes en hogares salvadoreños que agravan la situación de las personas ante el COVID-19 por ejemplo como número uno el hacinamiento vemos que hay un gran número de personas que comparten el mismo espacio y eso realmente no ayuda al control del COVID-19 número dos la falta de acceso a la seguridad social que tiene riesgos potenciales del desempleo y la recesión que impiden pues que una persona sea atendida dentro de los sistemas de salud vigentes tenemos como punto tres el subempleo o la inestabilidad en el trabajo y esto genera una potencial pérdida de ingresos y o medios de subsistencia como punto cuatro la falta de acceso a agua potable que es parte de las privaciones en los hogares pobres salvadoreños que tiene efectos directos en la no prevención del contagio como punto cinco la falta de acceso a las servicios de salud que ya se tenía desde antes y que debido a la pandemia también hay una potencial o hay un agravamiento de este fenómeno y hay un potencial pérdida de ingresos y o medios de la subsistencia y como punto seis la falta de acceso a saneamiento es decir a recibir agua a través del grifo y también a que las aguas residuales aguas negras sean tratadas o sean llevadas digamos a través de tuberías que esto también tiene efecto directo no solamente sobre el COVID sino sobre otras enfermedades entonces desde el punto de vista de la OIT hoy la pandemia del COVID pone crudamente de manifiesto las desigualdades sociales tanto a la hora de contraer el virus como de mantenerse con vida y de enfrentar las dramáticas consecuencias económicas también el alto nivel de pobreza e informalidad y la desprotección de algunos puestos de trabajo dificultan más la contención del virus con respecto a la OMS la OMS señala también que el COVID 19 está causando un efecto psicológico con fuerte impacto y que las sociedades deben de atenderse con medidas imaginativas y que el aislamiento el distanciamiento físico el cierre de escuelas los lugares de trabajo son desafíos que nos afectan y es natural sentir estrés ansiedad miedo y soledad en estos momentos entonces yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado esta situación así que no nos sintamos solos realmente que es una situación que se está volviendo también un problema de salud pública ahora bien hemos visto un poco los impactos económicos los impactos sociales entremos un poco a los impactos ambientales y principalmente los que se dieron a raíz de las medidas digamos de bajar la actividad económica producto de digamos el distanciamiento social etcétera y las medidas que se tomaron en torno a los gobiernos en general en ese primer momento se experimentó una mejora en la calidad del aire tuvimos también una cierta disminución en las amenazas a la biodiversidad se tenía más limpieza en el tema del agua en ciertos cuerpos de agua principalmente que tienen una función turística también ha habido un aumento en los desechos sólidos principalmente por el gran y el incremental uso de plásticos tapabocas bolsas guantes caretas lentes y otros artículos que se están utilizando por el protocolo pero sí ha habido una mayor conciencia de la relación del medio ambiente y salud en la población y eso es importante porque se han realizado encuestas sobre el conocimiento que la gente tiene en la relación del medio ambiente y salud y esto ha avanzado mucho por ejemplo la gente está clara que el tema del COVID tiene mucho que ver con la degradación de los bosques y la biodiversidad la pérdida de esa protección que nos dan las especies y obviamente la generación de una enfermedad zoonótica como lo es el COVID-19 tiene que ver directamente con la salud de los ecosistemas entonces está habiendo una mayor conciencia sobre ese tema entonces tenemos que ver que hay una mayor percepción de la sostenibilidad en el tema positivo hay una enorme oportunidad de seguir promoviendo la educación y la cultura ambiental como una nueva forma de vida y no solamente porque seamos responsables sino porque garantiza nuestra vida está el tema de mejorar incidir trabajar por mejorar en el manejo de los desechos sólidos en nuestro país en nuestras comunidades en nuestras municipalidades y también la promoción de medidas amigables con el medio ambiente en el hogar que tienen que ver desde la disminución de la huella hídrica la huella de carbono la huella energética y todas las acciones que podemos hacer en nuestro hogar en el salvador definitivamente el impacto ha sido en un principio positivo ya que ha habido una recuperación de ecosistemas en un primer momento producto del confinamiento que tuvimos hubo reducción de los gases de efecto invernadero y la disminución del tráfico ilegal de la fauna que son algunos beneficios medioambientales que se tuvieron temporalmente repito durante el inicio de la pandemia por ejemplo registros del ministerio de salud sobre la calidad del aire reportaron que la cuarentena mejoró la calidad del aire en varios de los puntos en donde se toma a diario estos indicadores entonces en muchos casos la calidad del aire pasó de mala a regular o de pésima a buena digamos y eso definitivamente tuvo un efecto positivo en nuestra salud por supuesto coyunturalmente asimismo se mencionaba pues que en varios lugares la calidad del aire pasó de dañina a no satisfactoria y en algunos casos a buena o excelente entonces eso es importante mencionarlo porque son parte de las cifras de los datos que tienen que ver con algunos efectos positivos que tuvimos en la calidad del aire respecto a la pandemia y a los protocolos que se tomaron con la pandemia a nivel global las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron y la calidad del aire ha mejorado a raíz de las medidas de contención de los gobiernos frente a la pandemia pero como repito esto fue coyuntural y no ha disminuido en nada pues al tiempo de hoy la tasa digamos de gases de efecto invernadero ni por supuesto ha mejorado los indicadores para no aumentar la temperatura a nivel global del 1.5% de un grado celsius que es la medida que se espera promover con la convención marco del cambio climático sin embargo sigue ONU medio ambiente es importante decir que este impacto como ya lo mencioné es solo temporal y que el coronavirus ha de verse como la necesidad de construir una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para nuestro planeta por ejemplo tenemos casos que se dieron en varias partes del mundo por ejemplo la biodiversidad en algunos momentos cautelosa tomó ciertos espacios en las ciudades y en colonias y creo que todo mundo vimos reportaje de loras en cierta colonia vimos por ejemplo venados en la zona de Santa Tecla vimos incluso pues lastimosamente hasta el aparecimiento de pumas en la zona de Chalaquenango y lastimosamente producto de digamos la inadecuada educación un cazador digamos le disparó en la cabeza a este pumo igual pumas se vieron y se reportaron en Santiago de Chile por ejemplo entonces vemos como también el nivel de educación el nivel de control y protección de estas especies debe aumentar para que podamos realmente proteger y cumplir estos compromisos que son compromisos internacionales y sobre todo por los servicios ambientales que brindan entonces aquí dejo dos fotografías verdad una que fue tomada en Santiago de Chile y también la que se dio en Chalaquenango El Salvador entonces eso es importante porque una misma especie ante dos condiciones digamos diferentes que tuvieron resultados diferentes y esto realmente nos tiene que motivar a decir en El Salvador hay mucha biodiversidad hay gran cantidad de especies que deben ser protegidas que deben de conocerse los servicios ambientales que tienen y cómo yo me puedo involucrar en ello asimismo vemos también cómo El Salvador en todo este contexto global tiene potencialidades sociales y económicas y ambientales para su desarrollo como fondo de inversión ambiental nosotros hemos hecho una reflexión no sólo ahorita de la pandemia sino reflejada desde el año 2015 en nuestro plan estratégico en donde nosotros estamos trabajando por fortalecer la reactivación económica la reactivación social y la reactivación ambiental del Salvador y en el marco del COVID reafirmamos nuestro interés de fortalecer la inversión centrada en la producción de alimentos y en la reactivación de la agricultura y la ganadería sostenibles y cuando yo hablo de agricultura y ganadería sostenibles me estoy refiriendo a la producción agrícola que fomenta la protección la conservación del suelo del agua la biodiversidad de la disminución o eliminación del uso de agroquímicos y por supuesto de una retribución económica justa para todos los productores productoras y ganaderos que se vean relacionados con esta temática cuando hablamos de ganadería sostenible hablamos de una ganadería basada en la conservación del suelo agua y biodiversidad del bosque de la no utilización de quemas de la disminución de las zonas de pasto de la sustitución de pastos tradicionales por pastos mejorados que hagan una conversión mejor de leche y carne a digamos de acuerdo al consumo del animal que podamos establecer bosques dentro de los pastizales y que podamos tener un microclima más adecuado esto es parte digamos de la restauración ecológica de nuestro país porque recordemos que más del 70% de nuestro territorio se encuentra con el uso de tierra agrícola o ganadero y es decir si queremos fortalecer el cuido de la biodiversidad y estos elementos tenemos que volver la vista a la agricultura y la ganadería asimismo la creación de fuentes de empleo con base en un modelo económico amigable con el medio ambiente aquí estamos hablando de temas de turismo sostenible como geoturismo y ecoturismo y aquí creo que es una gran oportunidad debido a que el turismo internacional que venía creciendo pues va a tener un tiempo antes de que se recupere y debemos de promover realmente el turismo más rural comunitario que es la riqueza realmente que tiene el salvador de una propia experiencia comunitaria para posicionarla y obtener mejoras e ingresos para las comunidades tenemos también un impulso a las políticas y acciones de protección de la biodiversidad como una manera de promover la salud en las poblaciones humanas tenemos también que aprovechar el auge digital como una manera de superar la crisis en todos los ámbitos en la educación en el teletrabajo en los servicios y en el ámbito ambiental por ejemplo promoviendo la seguridad en los hogares rurales nosotros desde antes de la pandemia veníamos promoviendo la promoción de personas como lideresas como en este caso como Doña Cruz Evangelina Herrera quien es integrante de la mesa agropecuaria en San Julián Sonzonate y es una lideresa de la comunidad de Aguachuca apoyada por el proyecto a Acuafiaes por ejemplo ella enfrentó la pandemia del COVID mediante la implementación de prácticas agroecológicas en sus huertos caseros y se realizó con un plan de incentivos en el 2019 es decir que producto de los programas que se han venido trabajando en los hogares rurales que tienen más diversificada su producción de alimento la han pasado mucho mejor que personas que no han dado digamos este salto y que no han promovido estos cambios tecnológicos en sus parcelas u hogares vemos también como la parcela de Doña Cruz Evangelina también está adaptada al tema del cambio climático porque esta zona consta de diversos cultivos agroecológicos también reservorios tiene riego por goteo y capacidad y conocimiento de producir insumos orgánicos y sus propios alimentos para ella su familia y su comunidad entonces vemos que realmente este es un esquema de trabajo interesante que disminuye el riesgo de la hambruna y de todas las digamos del tema de inclemencia del tiempo del clima que se pueden tener en el sector agrícola entonces estos ejes de trabajo de reactivación y hoy con la pandemia lo hemos comprobado que debemos de seguir trabajando la inversión en infraestructura urbana verde ¿qué significa esto? bueno que pensemos en las ciudades sostenibles como la infraestructura gris que son carreteras puentes edificios como trabajan con la infraestructura verde que son los bosques de galería los cerros las montañas los ríos para que podamos tener ciudades no con riesgo para los humanos sino que ciudades que potencien el desarrollo y eso significa que yo debo de proteger justamente los ecosistemas que están dándome esos servicios de protección en mis ciudades y por eso debemos de enfocarnos en la educación y en la cultura ambiental debemos de fomentar realmente un verdadero amor un genuino interés por la conservación de nuestro patrimonio natural como son bosques humedales manglares y otras especies que nos dan importantes servicios asimismo sobre todo en el caso de ciudades grandes y ciudades pequeñas recordemos que El Salvador tiene más de 300 ríos y que muchos de ellos generan vida para nuestra población pero también generan destrucción y muerte producto del mal manejo y de la pérdida de cobertura que han tenido en sus cuencas por eso la conservación del agua y las cuencas hidrográficas es vital para el desarrollo de nuestro país y para nosotros debe ser un eje de trabajo de reactivación post-COVID-19 asimismo debemos de seguir trabajando con poblaciones las poblaciones más afectadas población rural población en desventaja población en las zonas periurbanas todo el tema de fortalecer y seguir trabajando el enfoque de género en nuestros programas y desarrollos es decir en el empoderamiento de la mujer de los jóvenes y los ancianos y toda población que ve menoscabados sus derechos asimismo debemos investigar en el marco del cambio climático no tenemos todas las respuestas totalmente ciertas estamos probando y por eso se debe realizar siempre alianzas con la academia para desarrollar estudios con enfoque medioambiental respecto al cambio de hábito durante la crisis de la pandemia del COVID-19 y respecto a todas las metodologías de conservación de suelo agua biodiversidad bosques especies que están realizando y desarrollar mayor alianza por la naturaleza entre todos los sectores sociales como estamos haciendo ahora pues con el centro cultural de España en El Salvador que justamente a través de esta alianza podemos llegar a más público y la inversión en innovación y desarrollo es decir en investigación y en su aplicación práctica relacionado con la temática ambiental creo que es importante que reflexionemos la situación en la cual nos encontramos hemos visto un poco el diagnóstico económico social y las potencialidades ambientales los ejes de reactivación que podemos tener y que cada uno de nosotros debe digamos adecuar a su realidad particular pero en realidad no se trata como de volver a la normalidad que conocimos creo que esa ya no existe y debemos repensarnos como seres humanos y como sociedad en todos esos aspectos no era que antes de la pandemia estuviésemos digamos en un en la senda del desarrollo pero realmente creo que este impacto que hemos sufrido con el tema del COVID nos tiene que ayudar a repensar no es necesario tener un confinamiento como vemos en la foto realmente para tener esa mejora en la calidad del agua del aire creo que podemos pensar nuevas formas sin tener estos impactos sociales nuevas formas que nos den nueva tecnología nueva legislación nuevas alianzas que nos permitan hacer esa reconversión productiva y tener realmente la ansiada comunicación entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente creo que debemos buscar la sostenibilidad como un pilar fundamental de las acciones que realicemos en todos los ámbitos en el ámbito productivo en el sector agrícola en el sector comercio en el sector industria en el sector servicios turismo creo que todos tenemos una huella hídrica una huella ambiental que podemos mejorar definitivamente debemos desaprender y aprender para adaptarnos muchos emprendedores lo han hecho muy bien algunas organizaciones también y creo que esta es la nueva normalidad desaprender y aprender para adaptarnos así mismo estar muy pendiente de las cifras analizar las tendencias que es lo que está pasando digamos en nuestro entorno económico social ambiental pero también en nuestro entorno político en el sector digamos internacional para poder también estar enterados y tomar mejores decisiones no olvidar que somos parte de la naturaleza inoentes aislados y lo hemos visto hoy más que nunca recordemos el efecto de dilución que tienen las especies y la biodiversidad en particular sobre las pandemias lo que hemos tenido es producto de la pérdida de bosques y la pérdida de biodiversidad que se están dando en muchas regiones del mundo asimismo debemos procurar que la reactivación económica no deje fuera el rescate y la conservación del medio ambiente yo creo que tratar de volver muy rápidamente a la actividad económica sin tomar en cuenta los efectos en la salud pero también sin tomar en cuenta los efectos en el medio ambiente realmente es una lección que debemos aprender así que este es un poco el objetivo y cuáles serían nuestros retos bueno tenemos que aprovechar esta crisis con un enfoque de oportunidad y sostenibilidad capitalizar lo positivo de esta situación lo que ha hecho surgir en nosotros por ejemplo la migración a lo digital el estar platicando este día con ustedes de esta manera no hubiera sido posible si no hubiésemos tenido esta situación y lo debemos de potenciar como una línea de trabajo y de desarrollo también la solidaridad y la sensibilidad social no solo lo que le pase lo que le pase al otro al vecino a la otra especie tiene que ver directamente conmigo porque estamos interconectados entonces eso es esencial para nuestra supervivencia y además debemos hacer énfasis en la planificación y en la gestión de riesgos para asegurar lo que los economistas llaman el negocio en marcha es decir como nuestras organizaciones nuestro sector nuestra familia sigue adelante promoviendo el involucramiento de todos para construir sociedades más resilientes es decir sociedades que sufren impacto sí pero que pueden resolverlo de mejor manera y por supuesto que sean más verdes que es lo que todos y todas queremos así que muchísimas gracias yo estoy listo para las preguntas comentarios y para que sigamos el conversatorio muchísimas gracias gracias a usted ha mencionado una cantidad de términos en los que queremos seguir investigando un poquito más creo que ha sido un resumen bastante integral porque queremos seguir hablando del aire del agua de los ecosistemas de nuestras maneras de aportar y quizás dado que la plática comenzó un poco en términos económicos y en términos sociales yo quisiera recapitular sobre cómo están relacionados cuál es ese vínculo que tienen economía el impacto social y el medio ambiente qué es lo que los tiene tan ligados sí definitivamente es usted sabe que muchas veces seccionamos la realidad para digamos comernos mejor el pastel pero en realidad está sumamente interconectado por ejemplo el tema económico tiene que ver directamente la percepción del futuro hasta el tema psicológico tiene mucho que ver con con el factor económico por ejemplo cómo cómo perciben a la sociedad salvadoreña tiene mucha relación con el inversionista si yo me siento seguro invierto si yo tengo algunas luces e indicadores sobre el tema por ejemplo de si voy a tener agua limpia para mi negocio voy a tener energía eléctrica de cierto bajo costo si yo voy a tener qué sé yo algunas exenciones eso tiene esa percepción tiene mucho que ver con la inversión en el tema económico y obviamente la inversión que tiene que ver con la inversión el ahorro y el consumo tiene que ver directamente con el tema del empleo porque a mayor inversión a mayor número de empresas tenemos mayor empleo y obviamente mayor empleo genera digamos mayor consumo y este mayor consumo genera una espiral positiva que genera una digamos una activación de las de la economía y de las empresas el punto es que anteriormente se analizaba más lo económico y lo social pero lo ambiental es realmente una parte importante ¿por qué? porque se tomaba como que el agua limpia la energía era gratuita entonces no se le daba un valor y obviamente al pensar que los ecosistemas podemos depredarlos infinitamente que nos van a seguir dando suelo fértil agua algo en la matriz no cerraba bien por eso es que uno de los temas que está teniendo mucho impacto es que ya no solo se está midiendo el valor que genera una economía a través de su PIB sino que estamos entrando al tema de las cuentas verdes es decir no solo voy a contabilizar todo lo que produce el país y lo voy a valorar a valor de mercado sino que también voy a valorar cuánto de los recursos naturales depredé o perdí para producir esos bienes y servicios y eso se lo voy a restar al producto interno bruto para tener un producto interno bruto realmente que sea neto después de de contabilizar la contaminación ambiental que es justamente una de las variables que antes no veíamos por eso es importante que que le que le demos ese valor al tema de la fertilidad de los suelos al tema de la biodiversidad al tema del agua porque al al quitárselo inmediatamente afecta el desarrollo económico y social y es una parte integral de la sostenibilidad ambiental por eso es que la parte económica social y ambiental están íntimamente desarrolladas y e interconectadas si entiendo quizás tengo también una una intriga porque los datos que nos ha compartido y otros que hemos ido platicando también conocemos que estamos en una situación de crisis en una situación de riesgo entonces nuestras ciudades el salvador san salvador y otras ciudades importantes del país estamos viviendo sabemos que nuestras aguas están contaminadas que tenemos pocos espacios verdes quisiera saber su opinión si considera que estamos tenemos posibilidades de mejorar en términos de sostenibilidad totalmente totalmente porque nosotros lo hemos visto a través de los proyectos que hacemos juntamente con el ministerio de medio ambiente ONG y ADESCO y por ejemplo nosotros hemos apoyado muchas veces a que productores digamos que solo sembraban granos básicos y obviamente al sembrar solo granos básicos muchas veces han talado o han deforestado zonas con pendiente y esto genera erosión pero justamente con incentivos con hacer un plan de finca con los productores se han sembrado árboles se ha hecho un sistema agroforestal en esa parcela el productor tiene ahora una tiene ahora una producción más diversificada en su parcela se le han incorporado obras de conservación de suelo obras de conservación de agua se ha conservado el bosque los bosques nativos y también las especies en peligro de extinción que ellos tenían y el ambiente general de la parcela ha cambiado entonces eso ha permitido que ahora esa producción que anteriormente creaba mayor pobreza y mayor riesgo ahora genere mayores ingresos y permita al productor generar empleo e ingresos acá y pensar en no migrar por ejemplo entonces crea una visión de futuro crea definitivamente una visión de futuro y eso lo estamos haciendo en varios en específicamente en nueve áreas de conservación en el país de la mano de varios actores ONGs fundaciones ADESCO universidades que trabajan conjuntamente con nosotros entonces si definitivamente es posible creo que El Salvador tiene grandes retos en ese tema pero nosotros hemos visto espacios donde esa reconversión ha sido posible muchas gracias creo que con ese aporte también nos vamos orientando sobre sobre cómo qué herramientas tenemos qué cosas podemos hacer y quizás esa es mi última consulta y con la que me gustaría cerrar esta plática que hemos tenido y es a dónde como ciudadanía tenemos nosotros la responsabilidad de poner el dedo en el renglón como desde nuestras desde nuestras casas podemos aportar podemos hacer pequeños cambios o también mantener la discusión activa sobre qué tema necesitamos poner atención y encontrar nuevas formas de colaborar totalmente bueno yo creo que en el tema de la congruencia yo creo que debemos de promover desde nuestra casa desde nuestra empresa desde nuestro entorno y nuestra comunidad prácticas mucho más sostenibles por ejemplo el tema de la separación el tema del reuso la separación el tema de promover el tema del reciclaje en mi casa o en mi empresa el tema incluso de la producción de alimentos a través de huertos que pueden ser caseros el tema de identificar cómo yo como consumidor puedo adquirir productos que realmente según etiqueta me garanticen que han sido producidos digamos de una manera más sostenible consumiéndolo local por ejemplo es importante apoyar iniciativas como por ejemplo la canasta campesina por ejemplo que es un es un proyecto con productores orgánicos de la zona de Comasagua el cual se está generando réplicas en occidente y en oriente que justamente potencian que usted coma productos frescos orgánicos y mejor su calidad entonces entre menor sea la cadena de producción y menor sea la línea de transporte que ese producto ha tenido menor impacto ambiental hay existe y por eso el tema de consumir lo nuestro no solo es el tema de apoyo al emprendedor sino que también hay una menor huella para su producción y su consumo asimismo hay por ejemplo muchas instituciones incluso nosotros tenemos proyectos programas que tienen que ver con la incorporación de jóvenes de universidades de empresas a temas de voluntariado entonces yo me puedo incorporar a temas que tienen que ver con la protección de especies de reforestación acompañamiento a una comunidad en su lucha por la conservación de recursos costero marinos como la conservación de quelonios de tortugas marinas apoyar el avistamiento de cetáceos y otras especies en forma responsable el apoyar y acercarme y hacer grupos de apoyo para áreas naturales protegidas o incluso para el parque de mi colonia y de mi vecindad mejorar el tema de la energía digamos en nuestras casas por la sustitución de focos ahorradores etcétera yo creo que esa es una actitud nueva que podemos tener en digamos en nuestra vida en nuestro trabajo y esto no es solamente para digamos las personas convencidas sino que hay que hablar con los jefes de compras hay que hablar con los gerentes financieros administrativos que no necesariamente están muy sensibilizados con el tema y que a veces se quieren comprar los productos más baratos y no necesariamente los más ecológicos y eso es importante por ejemplo nosotros en FIAES compramos café de productores de café de la zona de Morazán que están en un programa que implementamos con CRS que se llama Cosecha Azul que son productores de café que incorporan prácticas de conservación de suelo de agua y biodiversidad y les estamos comprando café para nuestras oficinas entonces esos pequeños cambios que a veces empieza la gente a decir pero no dan facturas no hay cotización etcétera etcétera son las cosas que también tenemos que ir revisando en nuestras políticas porque cada uno de nosotros como consumidores tenemos cierto poder de definición ya no se diga como empresas responsables como empresas sostenibles podemos incidir mucho en premiar a estos productores que están haciendo el esfuerzo de conservar suelo agua y biodiversidad y nos están llevando salud entonces creo que en eso es algo que tenemos tiene que ser una línea de trabajo integral en nuestras empresas porque imagínense ya los presupuestos de nuestras empresas tienen un mayor impacto sí todo lo que ha mencionado creo que nos cambia un poco la perspectiva nos coloca nos coloca en otro sitio para analizar desde allí muchas gracias ingeniero Oviedo por acompañarnos y muchas gracias también sí sí adelante sí no gracias a ustedes por la invitación y definitivamente creo que es un tema muy interesante que podemos seguir hablando de él y otra cosa importante nosotros como FIAE siempre estamos promoviendo el tema de cultura ambiental haciendo exposiciones fotográficas tenemos cineforum relacionados con el tema ambiental de hecho con ustedes desarrollamos un cineforum el año pasado relacionado a películas ambientales entonces yo creo que tenemos que formarnos educarnos conocer y justamente consumir esos productos artísticos que tienen que ver mucho con la sensibilidad y que además del dato científico también nos tocan el corazón y nos hacen cambiar sí por supuesto que sí les esperamos en el próximo en la próxima de nuestras plásticas de alerta planeta nos quedan varios temas por abordar les agradecemos habernos acompañado durante esta esta conversación tanto si la están mirando en directo como si la están mirando una vez ha sido transmitida pero pero bueno muchas gracias y feliz noche feliz noche que la están mirando en directo de la próxima la próxima Gracias por ver el video.